Buenas noches, y aquí está una vez más La corporación que conquista tu corazón Siempre vestida internacional Para tus corazoncitos De arriba, de arriba, de arriba Que suene, que suene De arriba, de arriba, que suene De arriba, de arriba, que suene, que suene ¿Dónde está la cervecita? ¡Sélamo, papá, chiquita! ¡Sélamo, mamita! ¡Industración de festiva! Te amé como a nadie he amado ¡Oye! Te amé, pero tú me has traicionado ¡Al fuego, al fuego! Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado ¡Escucha! ¡Escucha! Yo luché por tenerte a mi lado ¡Qué, qué, qué, qué! Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché por tenerte a mi lado ¡Toda la mujer! Malo, malo, qué malo ¡Chicas! Me has traicionado ¡Escucha, escucha! Te quiero, te quiero, yo quiero Quiero olvidarte No debí conocerte No debí en ti aferrarme Lástimas de mis sentimientos Pero qué malo eres Qué malo Ya no sufras Ya no llores Así es la vida Déjelo, déjelo, déjelo Y la mano Siempre La mano versátil Oviro a Evi Te amé como a nadie he amado Te amé pero tú me has traicionado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has engañado Malo, 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 malo Me has traicionado Te quiero, te quiero, yo quiero Quiero olvidarte Si te amé y yo te amé Nunca pudiste corresponder a mi amor Y yo luché 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 y malamente por tu amor ¡La mujer es arriba! ¡Ey! ¡Llora! ¡Aquí está el éxito! ¡Que conquista! ¡Tu corazón, mi corazón! ¡Buifarte! ¡E Mother Estrada Esquera ¡Internacional cette variable! Tú de más arriba Ve, ve, le beso se rima Todo así Tú de más arriba Ve, ve, le beso se rima Ve, ve la pizza Ve, ve, y se prendecita Perdóname si un día te fallé Perdóname, escucha por favor Si alguna vez lastimé tu amor Perdóname, volvamos a empezar Hoy que te va haciendo morir por ti Espero un poco si es posible mi amor Recapacita no me dejes así Abrázame, te regresa junto a mi Te sé lo mejor cuando me haces sufrir Y quiero gritar pidiéndote perdón Escucha, escucha, escucha Si alguna vez cometí un error Perdóname, volvamos a empezar Hoy que te va haciendo morir por ti Espero un poco si es posible mi amor Recapacita no me dejes así Abrázame, te regresa junto a mi Regresa, regresa Perdóname, mi amor No quiero perderte Para mí eres lo más importante en la vida Perdóname, no me dejes por favor No me dejes corazoncito Chiquita, chiquita, chiquita Mueva, mueva, mueva Chiquita, chiquita ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo baila? Ahí estamos ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Otra vez Perdóname si un día te fallé Perdóname, escucha por favor Segunda vez lastimé tu amor Perdóname cuando vamos a empezar Hoy que te va haciendo morir por ti Espero un poco si es posible mi amor Recapacita no me dejes así Abrázame, te regresa junto a mi Así Ese dolor cuando me hace sufrir Y quiero gritar pidiéndome perdón Por favor, por favor Si alguna vez cometí un error Perdóname, ¿cuál vamos a empezar? ¡Juévase! No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te desprecí Tus sentimientos no valore ¿Qué crees? No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te desprecí Tus sentimientos no valore ¿Dónde están las mujeres? ¡Sí! ¡Y siempre! ¡La corporación que crece! ¡En tu corazón! ¡En mi corazón! ¡Internacional! ¡Festiva! 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 Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído ¡Yo te dije, yo te dije! Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño ¡Ah! ¡Ya me haces! ¡Ya me causa remunergia cuando escucho yo tu nombre! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ya me causa remunergia cuando escucho yo tu nombre! ¡Allá, allá! No hagas daño más a nadie, compartamos tu cariño No hagas daño más a nadie, compartamos tu cariño ¡Ya arriba y hacerme así ya! Como yo me he creído que eras diferente Como me duele verte con ella Qué falso, sé que un día saldrá todo No, pero qué gran error, no ¡Ya lo llores! ¿Para qué sufrir? Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído ¡Así eres tú! Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño No, 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 no Ya me causa redundancia cuando escucho yo tu nombre Ya me causa redundancia cuando escucho yo tu nombre No hagas daño más a nadie, compartamos tu cariño No hagas daño más a nadie, compartamos tu cariño A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te vi, eso nunca lo olvidarás Así A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te vi, eso nunca lo olvidarás Siempre, el amor, el cariño, el sentimiento ¡Vuelve, escala! ¡Internacional festiva! ¡Vei más arriba, hey, hey! ¡Los besos se arriba! Así, así ¡Los besos se arriba, hey, hey! ¡Los besos se arriba, chicas! ¡Ese güindecita! ¡Ese güindecita! ¡Ese güindecita! Internacional Festiva